Porque no decís con amor, una gente que no esté llena de amor no haría el trabajo que hay que hacer, que se requiere para este tipo de concursos, este tipo de trabajos para la comunidad. ¡Qué perra! ¡Qué bella! ¡Sí! ¡Le damos un bullón grandísimo! ¡Divina! Yo estoy de acuerdo contigo, de verdad Lorena. ¡Duro! Un trabajo muy, muy duro que tú haces, pero claro. No hay ningún problema, porque aquí en Calentando Motores, esta fiesta, el dinero se recupera. Así que la intención es mínima. Miren, miren esto, miren esto. Dicen que esta fiesta es tan exitosa, que ellas, por lo que se hacen de promenio aquí, hacen todo el ajoar del año. Increíble. Yo creo que lo voy a meter el próximo año a esto. ¡No se coman las heridas! Claro que es cierto, es que nada, a cada uno de ustedes, muchísimas gracias por su asistencia, la gente de Nijer, se promenió en el año. ¡A todos los amigos! Lorena ha dicho algo muy cierto, y la clave es, las cosas que se hacen con amor dan buen resultado. Ese ha sido el resultado de señorita Colombia, pero no lo hago yo solo, lo hago con todo el equipo de Forbes y de las reinas que van quedando. Yo solo lo hubiera podido, muchísimas gracias. Y lo sabemos, es lo bello del concurso, la verdad, que todas las reinas, ahí estoy hablando con las que están haciendo el show de esta noche, y con las que no lo están haciendo, que siempre son partícipes, que están siempre trabajando, reclutando niñas, haciendo que el evento sea único. ¡No! ¡Gracias!